... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, una hermosa mañana realmente de primavera, algo gris pero tenemos 19 grados a esta hora de la mañana según el Instituto Uruguayo de Meteorología con vientos a 26 kilómetros a la hora, viento sur, la visibilidad de 15 kilómetros el cielo está nuboso, la humedad del 61%, así se está presentando lo que es el área metropolitana 19 grados a la décima en Artigas a esta hora, 19,2 en Rivera, 21 en Salto 19 en Río Negro, en el centro del país 18, en 33, 18, 17 en Cerro Largo en Rocha 16 grados, en Colonia 17,6, 19 también en el departamento de Soriano así está amaneciendo este jueves 8 de diciembre, día de que se arma el arbolito de Navidad por tradición, día de las playas, también un día muy especial entonces vamos a comentarles que la temperatura máxima en el norte del país va a llegar en el día de hoy a los 33 grados y en el sur una diferencia importante baja después del día que vimos ayer con 22 grados de máxima nuboso con periodo de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones así se está amaneciendo entonces este jueves, mañana vamos a tener una importante actividad que se va a estar desarrollando en departamento de Florida, en el campo de recría de la Ciudad Productura de Leche de Florida, vamos a estar allá con todo el equipo de Agroinformes y lo vamos a contar en minutos ya que nuestro compañero Jonathan Santos entrevistó a Hermes Filipini técnico de la Ciudad Productura de Leche de Florida, hacemos, vamos a presentar justamente los titulares y ya venimos Con precios a la baja la venta de campos aumentó en los últimos meses Las lanas finas registran una fuerte demanda en el mercado interno Este viernes se presentan proyectos de riego y efluentes en el campo de recría de la Sociedad de Productores de Leche de Florida Buen día Daniel de Río Branco, el saludo desde acá para contigo Bueno, indudablemente que hay un día así algo soleado y algún nuboso también, ¿no? En esa zona del territorio nacional con 18 grados a esta hora de la mañana Vamos a ir justamente a hablar de la actividad que se va a estar desarrollando en la jornada de mañana en el campo de recría de Florida Mañana se presentarán las novedades en el marco del programa de manejo de efluentes con nueva maquinaria para los tambos de la zona Participará el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Tabaré Agarre También autoridades del Instituto Nacional de la Leche y Nale y de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, los dueños de casa Vamos a hablar con el Hermes Finipin, integrante justamente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida El viernes 9 en el campo de recría de la sociedad se lanza el proyecto de abastecimiento de agua y de riego que hay con el Ministerio de Agricultura y Pesca, participa el ministro Este es un proyecto con el Banco Mundial, con el BID, perdón y ya hace algún tiempo se viene trabajando en el tema y se va a hacer arrimando un poco los fondos y la implementación del proyecto y esto va a ser casi 3.000 hectáreas de abastecimiento de agua para ganado y hubo un riego para 40 hectáreas Estamos hablando de Fluentes, también una obra importante Paralelamente hay otro proyecto que es con el Fluentes, con el Inale que es los fondos del Inale anterior, del FAL anterior que da un monto que el Inale lo va a usar en mejorar la estructura de servicios para manejar los efluentes de los tamberos Entonces la sociedad va a recibir, ya lo está recibiendo, carros tercoleros para manejar los efluentes sólidos una barométrica grande para manejar los efluentes líquidos y dos tractores con todos los implementos para crear un servicio para los tamberos para crear un servicio de Florida y San Ramón un servicio para manejar, para vaciar piletas, limpieza, etc. ¿Cuántos animales se tienen hoy allí en el campo recrío? Y bueno, el campo recrío hoy anda en las 4.500 animales con el nuevo campo que tenemos en Mancha Villagra Hay unos 600 animales, así que estamos en 4.500 manejando Reitero, vamos a partir mañana, inmediatamente después del programa con nuestros compañeros Jonathan Santos, Liroy Rodríguez Lez y quien les habla vamos a estar en el campo de la Ciudad de Productores de Leche de Florida Se va a desarrollar esta actividad durante toda la mañana Proleza desarrolla este mes un plan de reserva de semillas para verdeos que se entregará el próximo año también se encuentra realizando charlas por la cuenca asesorando a productores Silvana Pereira, integrantes de Proleza nos brinda el desarrollo y detalles de la información Como todos los años, Proleza habilita durante el mes de diciembre lo que es la reserva de verdeos de invierno ¿Qué implica esto? Son todas las avenas y regrases anuales y se va desde siembras más tempranas, incluimos en este periodo durante todo el mes de diciembre ¿Cómo es la reserva? La reserva de los productores la pueden hacer en cualquiera de las sucursales en los 22 puntos de venta de Proleza o desde la web de Proleza también se registran con su matrícula y un password y pueden ingresar ahí, hacer su reserva, modificarla van a tener también el control del volumen que solicitaron y demás y según tratamiento de semillas Hablamos de este mes, es muy cargado en cuanto a actividades tiene eso de reserva y también charlas con productores Así es, estamos iniciando lo que es el ciclo de charlas este año tenemos 10 recorridos por gran parte del país y la cuenca además comenzamos con Sarandí Grande, Montevideo vamos a ir esta semana con Florida, San José, Libertad la semana que viene es un poco más el litoral oeste Cardona, Paisandú, Trinidad también después terminamos en San Ramón, San Carlos así que bastante variada y la idea es que participen, que puedan ir los productores vamos a hacer una charla informativa de los materiales disponibles y también desde Proleza las herramientas para implantación de pasturas que es bien importante hacer focos en lo técnico y también las herramientas que tiene Proleza disponibles para este momento bien importante en la siembra Bien, es importante activar entonces que encara Proleza en los próximos días hablemos de algunos temas también que están marcando la agenda de la información de los principales portales en granos, los futuros de la soja cerraron la jornada con leves subas en Chicago la posición en mayo de 2017 aumentó un dólar 10 y el precio de la tonelada cerró a 392.34 dólares este fin de año llegan los corderos sin inflación así lo titula el observador se entregará a las carnicerías a similares precios que a fines del año 2015 en agricultura más del 90% de la cosecha arrocera ya fue negociada por la industria los exportadores siguen en tratativas y exploran negocios para el año 2017 así lo plantea el observador agropecuario en la jornada de hoy justamente el observador en información que es publicada a partir de las 5 de la mañana y que estamos actualizando vamos a estar hablando justamente de ventas de campos enseguida de la pausa vamos a convocar a Pablo Albano del departamento de campos de Zambrano y compañía vamos a estar también hablando con Ricardo Stewart del departamento de lanas del escritorio Romualdo Rodríguez para hablar del mercado de lanas a nivel local e internacional son las 7 de la mañana con 40 minutos hacemos la pausa y ya volvemos ya volvemos con Agroinforme este jueves en la mañana les presentamos la tercera edición de Expo Cannabis que se realizará este fin de semana en el Lato además recibiremos a Ramón Ruiz representante de los trabajadores en el DPS porque se va a realizar una marcha por los 5 entones y las AFAPS El hermano mayor es el nombre de la nueva novela de Daniel Mella con ella vuelve a la literatura y estará aquí en el programa todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T la vacuna más completa del mercado que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios Clostrisan 9 más T de Santa Elena Bitbac la vacuna 10 puntos Santa Elena Bitbac Construyendo el futuro de la salud animal A la hora de valorar su trabajo ¿A quién confía usted en su producción? Walter Hugo Avelenda Negocios Rurales Nuestro trabajo es defender su esfuerzo Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia Con tecnología doble emulsión La línea más completa de biológicos a su servicio Microsules División Biológicos Prevención garantizada para el mundo La compra más ágil La venta más segura En Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado Generando negocios confiables y transparentes Frigorífico Las Piedras El mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado Gaudín Hogar y Tiempo Libre Promoción fin de temporada 20% En instalación más 15% en chimeneas accesorios Más 10% en calefactores y cocinas a leña Promoción válida hasta el 30 de diciembre o hasta agotar stock Seguimos con Agroinforme Bien, abrimos el capítulo de la información en Agroinforme En esta jornada estamos en vivo a través de Televisión Nacional Con una temperatura de, a esta hora actualizado por el INUMET De 19 grados Así está amaneciendo Imágenes de la comuna departamental 18, 10, 10 Y Santiago de Chile la otra que corre Y San José Por detrás de la incandiencia de Montevideo Vamos, con la su cara Venimos a mañana Algo gris pero hermosa mañana Igual aquí en el sur del país Me decía Julio Hernández que bueno, que está esperando la lluvia Sí Julio, indudablemente que sí, que está esperando la lluvia Y no se visualiza, me decía Núbel Que la lluvia no se visualiza por estos días Pero hace mucha falta, por cierto Con 33 grados en el norte de máxima Con 29 por Cerro Largo, Riviera y Tacuarembó Con 26 en el este del país, en el centro sur 26, 27 en el litoral sur del país Y con 22 en el sur, una diferencia importante De 22 a 33 en un país tan chico La diferencia es esa para la jornada de hoy Mientras que seguimos disfrutando de los Zucará con esta Se levantó romántico, tranquilo, buena música Vamos a preparar el mate Gracias por estar ahí, por comunicarse con nosotros Sigue llegando algunos mensajes Hermosa mañana realmente ¿Cómo rinde el hecho de levantarse temprano a esta hora de la mañana? Quiero saludar a mi amigo Gonzalo Medina ¿Cómo estará María Noel? ¿Estará bien? ¿Está en su casa? ¿Estará? Me imagino que estará siendo muy bien atendida por parte de su marido Como de costumbre, por las nenas también El saludo a María Noel Que bueno, está en una pronta recuperación Así que tuvo una intervención quirúrgica hace ya algunos días Y se está recuperando Así que el saludo para ti Gonzalo Y le dedico justamente este tema del Zucará Bueno, sí, está, la jefa ya está en casa, obvio Una jornada entonces muy linda de primavera Con este verano climatológico que ya comenzó ya hace algunos días Una hermosa jornada la de ayer 26 grados para el viernes de máxima Y un fin de semana con muchísimo calor 32 en el área metropolitana Se van a registrar con temperaturas de 36, 37 y hasta 40 grados En el norte del país Vamos a hablar de campos Vamos a hablar de inversiones La venta de campos en Uruguay comenzó a presentar Mayor agilidad en los últimos meses del año Con negocios concretados A menores precios Eso se está dando en esta época El escritorio de Zambrano y compañía cuenta con una oferta importante de campos en todo el país Para visualizar cuál es la situación en la venta inmobiliaria justamente de campos Vamos a hablar con Pablo Albano Creo que el mercado de tierra cierra un poco como se esperaba el año pasado Con precios a la baja Que finalmente se concretó Con compradores que antes de concretar consultaron mucho Finalmente algunos terminan cerrando Hay otros que por ahí siguen con la incertidumbre Viste que no se sabe qué va a pasar Si esto Si queda un escaloncito más para bajar O si se van a mantener los precios Pero creo que el segundo semestre básicamente se concretaron negocios Escalas de negocios digamos menores a años anteriores Por ejemplo hoy tenemos muchos pedidos Tenía tres concretamente O cuatro pedidos de dos millones de dólares Que antes era por ahí más común también tener alguno de mayor inmersión Que si bien los tenemos son menos ¿Hablemos de qué sectores son los que más se están demandando? La ganadería y la agricultura me imagino que tiene mucho empuje Mirá te comento un poco Lo que es los campos netamente ganaderos del norte Están siendo poco demandados Hoy básicamente la gente está consultando por campos mixtos Son los que más se están moviendo Pues los agrícolas de punta bueno Si bien hay consultas Este... Los precios... Es difícil conseguirlo a los precios que esperan comprar los compradores En cambio los campos mixtos Yo creo que se adecuaron un poco mejor Al reajuste de precios que hubo este año ¿La parte forestal también tiene su importancia allí? Mirá la forestal también realmente Este es, no es así Tenemos varios pedidos de forestales Tanto para arrendamiento como para compra De hecho estamos buscando hoy Campos en inmediaciones de Urano Puede ser también el sur de Tacuarembó Y si bien alguna cosa hemos visto Aún no han conformado digamos a los compradores Así que si por ahí alguien tiene interés O sabe de algo Los esperamos por acá Bien vamos a hablar ahora con Ricardo Stewart Del departamento de lanas Del escritorio Romualdo Rodríguez Porque el mercado de lanas local Presenta un aumento en la demanda Por las lanas finas Y menor agilidad por las lanas corrida Los precios están conformando al productor En esta última semana hubo una recuperación Del mercado externo En lo cual hizo que nuevamente Se lograran valores interesantes En lanas finas Tanto en merinos como en ideales Y merilines Sobre todo siempre hablando De que las lanas que logran en la puntera Son las grifas verdes Medinos entre 6.50 y 7.50 Hubo un negocio por lana muy fina Grifas verdes en 7.80 Y los ideales también hicieron una movida Y grifas verdes entre 6.50 a 7 Dependiendo de la finura y el rendimiento Y bueno, lo que sí sigue un poquito más trancado Y es un poco la tónica Es los correal y alguna lana fuerte De todas maneras Dentro del correal los grifas verdes Siga siendo una diferencia Pero yo creo que en general Vemos al productor Un poco vendedor En los valores que estamos hablando Me da la sensación Que están esperando Que se haga lo que se tenga que hacer Con las lanas finas Que a mi entender ya se hizo mucho Quedan algunas lanas esquilándose Esperando los coreos Pero bueno, ya queda menos Son las 7.51 Me preguntan cuándo llueve Julio Hernández Del departamento de Colonia Ella me dice ¿Cuándo va a llover? Puede haber alguna lluvia ¿Sí? ¿Ah, sí? Martes de mañana Martes de mañana algo de lluvia Pero poca cosa ¿Y para qué? ¿Zona muy aislada o...? Zona aislada Zona aislada Y un buen chaparrón Una buena agüita Todavía no se visualiza nada ¿No? Está complicado Vamos a tener buenos vinos entonces Indudablemente Hacemos la pausa Son las 7.51 Info TNU Va a estar nuestro compañero Nubel Cisneros En algunos minutos nada más Ya volvemos Ya volvemos con Agroinforme En el próximo episodio de Elemental Tetracloroetileno Un aceite usado para remover los tornillos Bastante apretados Y por lo que veo Este se removió dentro de las últimas 48 horas Donning aparece en una fortaleza Bien custodiada con un segundo policía Una mujer que sin duda llamaría la atención De alguna manera se escabullen Entre un grupo de motociclistas Hasta la oficina El tiempo suficiente Para grabar el video con disparos Y luego salen vivos Elemental Martes a las 22 ¿Sabías que descargar la aplicación de UTE en tu celular es muy simple? Tenés que ingresar en la tienda compatible con tu dispositivo App Store o Google Play En el buscador escribís UTE Allí vas a encontrar la aplicación con el logo de la empresa Cliqueas en Instalar Cuando la descarga finalice Te aparecerá el mensaje Abrir Abrís la aplicación Registrás tu cuenta ingresando un nombre que la identifique Y el número de cuenta que aparece en el ángulo superior derecho de la factura impresa Y listo Ya podés hacer reclamos por falta de energía Aportar la lectura de tu medidor Y visualizar tus facturas entre otras prestaciones Innovamos para estar más cerca UTE La energía que nos une No se queda fuera del nuevo negocio ganadero Recriar los terneros y engordar los novillos Ya no es lo que era Las mejores invernadas se dedican hoy a la agricultura Entonces hay que aplicar la tecnología y la precisión Para no perder rueda con su ganado En Il Tramonto Usted puede tener su propio corral de engorde Para darle más campo a su negocio Il Tramonto Hotelería Animal Seguimos con Agroinforme Hubo conferencias de prensa Ayer en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca El Ministerio de Ganadería prohibió el uso de arricidas E insecticidas por considerarse un riesgo A la hora de consumo El ingeniero Federico Montes Explica los motivos El retirar del mercado estos productos Significa para el Ministerio de Ganadería Fortalecer aún más El concepto de una política pública de intensificación sostenible O sea, dentro del concepto de productividad Dentro del concepto de cuidado del medio ambiente Y dentro del concepto del cuidado de la salud humana También dentro del componente del medio ambiente No está de más aclarar lo que es el concepto de aves, peces, abejas Y todo lo que es preservar la biodiversidad De los controladores o controladores benéficos Que pueda tener insectos en un lugar de producción Acá estamos hablando en el día de hoy De cinco categoría uno O sea, los categoría uno Son aquellos productos que tienen una peligrosidad importante Para la salud humana Y estamos hablando de una herbicida En los categoría uno Cuatro de ellos son utilizados específicamente Para fruticultura y horticultura El otro producto que es un categoría uno Que es el carbofurán concretamente Es un producto muy utilizado en el Uruguay Para el control de aves plagas O sea, aquellas aves, en el caso del oro Que tienen un efecto importante en los cultivos Nosotros ahí lo que estamos haciendo específicamente Es restringir una formulación Que sí se utiliza en papa, en morrón y en tomate Y solamente quedaría utilizable La formulación para el control de aves plagas En el cual esa formulación Solamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Puede utilizarla Con respecto al herbicida Que nosotros en el día de hoy estamos prohibiendo Es la tracina La tracina es una herbicida Que en el mundo muchos años atrás Tuvo dificultades desde el punto de vista De medio ambiente Sobre todo en la contaminación de aguas subterráneas Es otro producto que a pesar de ser Un categoría 3 O sea, ligeramente tóxico Para la salud y salud humana Nosotros igual lo teníamos bajo receta profesional Y simplemente como hay nuevas moléculas Estamos dando un paso más todavía Y es prohibiendo también el uso de esta herbicida Y asegurando también El otro componente clave para nosotros Que es el cuidado del medio ambiente Bien, seguramente vamos a seguir ampliando la información Con respecto a lo que planteaba El ingeniero Federico Montes Desde la Sala Suez del Ministerio de Granadería y Agricultura Se realizó la conferencia de prensa La Asociación Rural del Uruguay Una nueva edición de su revista Agrocultura En la revista de la Asociación Rural Trigo limitada, producción local dentro de la región Con alto nivel de oferta El arroz necesita sostener un área Que resulte viable Soja sembrando atentos a las oportunidades del mercado Salió una nueva revista de la Asociación Rural del Uruguay El saludo a Conrado Ferber También a Luis Pese Y gracias por hacerlo llegar también Aquí a la producción de Agroinforme Son las 7 de la mañana Con 57 minutos Mañana vamos a estar bien tempranito en vivo A través de Televisión Nacional Y reiteramos Vamos a estar participando Mañana con nuestros compañeros de Agroinforme En el departamento de Florida En el campo de recría De la ciudad de Productores de Leche de Florida Sigue ubicado ahí en la localidad de La Cruz 7 y 58 Disfruten de esta jornada El saludo especial a mi amigo Pablo Barrios En la jornada de ese que tuvo una importante nominación En el día de ayer Y que está siguiendo las instancias de Agroinforme Hasta mañana Que pasen muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!